Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Fontán, soy el director de la película Tarará. Estamos muy contentos y orgullosos de poder participar del Santiago del Estero Film Festival. En este momento estamos en Europa, recorriendo varios países con nuestra película, que la grabamos en Cuba en el año 2019, previo a la pandemia. Cuenta la historia de los miles de chicos y chicas ucranianos que fueron afectados por el accidente nuclear de Chernobyl del año 1986. Y que a partir del año 90, luego de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Cuba entra en un periodo que después se conoció como el periodo especial, muy difícil, el más difícil de la historia cubana en cuanto a los problemas económicos y sociales, también teniendo en cuenta que Estados Unidos recorreció mucho más el bloqueo en esos años. Y bueno, en ese momento es que a Fidel Castro se le ocurre hacer un programa médico integral, totalmente gratuito, para ayudar a esos niños de Ucrania que no tenían atención médica en su país. Y crea este programa que se conoció como los niños de Chernobyl, que estuvieron alojados en la ciudad de Tarará, en La Habana. Y el programa duró más de 20 años, desde el año 90. Y bueno, la historia de Tarará nos conmovió muchísimo, por eso decidimos retratarla en esta película y contarla y que se conozca y se difunda, porque tuvo muy poca prensa en su momento. Y creemos que es un buen motivo para que puedan ver la película, conocer esta hermosa historia que a nosotros nos conmovió muchísimo. Y la verdad que nos movilizó el hecho de este humanismo que tiene la revolución cubana y el internacionalismo y poder tender una mano a cualquier pueblo del mundo que necesite una ayuda. Así que espero que la disfruten, los invitamos a todos y todas a verla. Muchas gracias. Gracias.